El testimonio de un testigo de lo que aconteció entre agosto y septiembre de 1936 en el cementerio de Fuentes Nuevas ha sido determinante para que los miembros de la asociación Sputnik Labriego hayan podido encontrar a una de las dos personas que fueron represaliadas en ese lugar. Hemos tenido esa nueva referencia de este testigo, de este testimonio directo, que nos afirma que son dos personas enterradas en fosas individuales. Nosotros sospechábamos que eran dos grupos de personas porque teníamos dos fechas diferentes de enterramiento. La fosa ubicada fuera del antiguo cementerio y la posición del cuerpo indican que lo sucedido a la víctima tuvo que ver con un asesinato. Tenemos completamente ladeado, buena parte de la cabeza está mirando hacia abajo, es decir, no está enterrado, está lanzado a esa fosa y ahí es donde también comprobamos que estamos delante de una víctima. Por toda la experiencia y por todo el conocimiento que tenemos previo a estos trabajos sabemos que estamos con una víctima de la dictadura. Esta actuación forma parte del proyecto del Ayuntamiento de Ponferrada Lugares de Memoria dotado con una financiación bianual de 60.000 euros y da paso a la siguiente fase. Hay que solicitar los permisos de exhumación para ya retirar los restos y proceder al estudio del ADN, etc. Nosotros hemos tenido contacto con algunos familiares de víctimas directas que pueden estar aquí. En concreto se cree que las víctimas pueden ser José Aira del Valle, de Villafranca del Bierzo y un vecino del municipio de Cervantes, Lugo. Según ha confirmado Olegario Ramón, la intención es continuar con el proyecto y ampliar la búsqueda de más personas en el antiguo cementerio del Carmen.